Creo que hubieron unos errores nuestros que facilitaron el trabajo del golpe de Estado y que finalmente creo que el país entendió después de tanto sufrimiento, muertes y todo, que el pueblo entendió que no era ese, que lo que se ofreció como Biblia y democracia era en realidad un desastre. Y la gente que incluso se ha movilizado por la caída de Evo Morales, después ha entendido, mucha gente ha entendido que, pucha, ¿para qué? Se han puesto las cosas de esa manera y después fue un total desastre. Sobre la reunión de la Católica, me remito a la declaración que hice. Yo asistí con, estábamos en la Embajada de México, asistí con a Adriana porque se había... ¿Por qué Teresa estaba en la Embajada de México en esos días? Yo estaba los días antes del golpe trabajando habitualmente y una amiga, compañera... En la UIF, dicho sea de paso. Sí, en la UIF. Estaba Susana Rivero, estaba ya imposibilitada de llegar a su casa. Habían amenazado a sus hijos. Ella vive en Coani, al fondo, en un lugar muy complicado. Y como habían esos cacerolazos desde octubre, etcétera, a las nueve de la noche le ponían el dedo al timbre hasta las diez. O sea, era imposible que se quedaran ahí con el riesgo y amenazas de sus hijos. Y ella, que justamente había trabajado conmigo, habíamos trabajado juntas en algunos casos, porque ella era parlamentaria y había un convenio de la Asamblea Legislativa con la UIF para ciertas investigaciones... Perdón, y tampoco podía volver a su casa en Beni porque también estaba cercada. Exacto. Susana no podía volver a ningún lado. Entonces, me dice Tere, vos que sabes de La Paz, yo no soy de La Paz, conseguíme luego dónde vivir. Pero no en mi barrio, porque Coani es así chiquitito, no tiene sentido. Entonces, dije, pero pucha, vente a mi casa, pues. O sea, no voy a esperar que una compañera alquile algo por un mes, que era todos los líos. Y digo, esto no va a seguir. Y entonces, Susana estaba en mi casa con sus hijos. Y el día de la renuncia de Evo Morales, nos llaman, me llaman a mí y me dicen, están yendo a quemar tu casa. Entonces, tienes que salir. Y la persona que me llamó, sabía que estaba Susana conmigo, me dijo, tienen que venirse las dos a la Embajada de México. Aquí las estamos esperando. Y claro, uno no pregunta, pues, si está yendo a quemar tu casa, ¿no es cierto? Ni cuándo, ni cómo, ni quién ha sido, ni por qué, ¿no es cierto? Ya se había quemado la casa de Víctor Borda, de Víctor Hugo Vázquez, de César Navarro. Y claro, no tendrías por qué pensar que la tuya se iba a librar, ¿no? Sobre todo porque yo vivo en una casa en la que todo el mundo sabe quién soy. Y además, yo siempre en las campañas pongo la banderita del MAS y todo eso. O sea, es más masista que mi casa en ese barrio no hay. Entonces, dije, no, pues, si estos pititas que hacen, que autodenominan pititas, no lo quiero decir, sino como se autodenominaban, hacían marchas, etcétera, dijo, seguro nos van a hacer algo. Entonces, tuvimos que irnos ese mismo día de la renuncia a la residencia de la señora embajadora de México, Teresa, que realmente una hermosa persona, nos acogió con mucho cariño, nos protegió. Y ahí también... Teresa Mercado. Teresa Mercado, exactamente. Nuestra compañera... Y que volvió. Que justamente ha vuelto. Vino el encarador de nuevo negocio, Edmundo Font, y como un gesto sigue siendo embajadora de México. Exactamente. Entonces, estando ya en la embajadora de México, varios de nosotros, no, en la residencia de la embajadora de México, varios de nosotros, recibimos la señal de que el presidente Evo Morales no podía salir, no podía despegar porque las Fuerzas Armadas no se lo permitían, más bien la Fuerza Aérea. Y que había pasado la noche, o sea, el viernes, el domingo renunció, el lunes nos dijeron que, como todos saben, ha pasado la noche en el monte, evitando que lo agredan. Y mismo cuenta, ¿no?, que ya a esas alturas ya no le obedecían. Nadie le obedecía, no le obedecían, no lo querían, no querían que se despegue. Y el pueblo del Chapare, que lo había ido a proteger, lo sacó del avión que llegaba de La Paz, lo sacó a los tres. Gabriela Montaño, otra gran compañera que se animó a acompañar a Evo Morales. Y Álvaro García Linera. Extrañamente, sí, siempre somos mujeres las que más nos arriesgamos. Y entonces, y Álvaro García, por supuesto, ¿no? Fueron, durmieron en el monte, y claro, no había manera de que salgan, ¿no? Y nos dijeron, además, hay atentados probables a su vida. Entonces, pensamos que lo iban a matar, sinceramente, ¿no? Porque todo el contexto daba cuenta de que probablemente hubiera violencia, hubieran hecho a lo mejor que eso. Como decía Murillo, se han matado entre ellos, no sé, cualquier cosa. Entonces, hubo una convocatoria a través de Adriana a un diálogo con, para ver cómo se hace, ¿no? Si ha renunciado a Evo Morales, ¿qué hay que hacer? ¿Quién convocó? Una llamada recibió Adriana Salvatierra. Ella seguramente va a comentar cómo fue, ni quién fue. Y nos pidió sentarnos un ratito y ver qué hacíamos, ¿no? Los que estábamos ahí decidimos que valía la pena asistir, porque no podíamos eludir la importancia de la situación. Había violencia en todo lado y, además, era convocada oficialmente por la Iglesia Católica y por la Unión Europea, la reunión. Esta reunión nos dijeron que iba a ser en la Universidad Católica y los que estábamos ahí resolvimos que valía la pena ir ahí y empezar, por lo menos, a ver soluciones y a ver, además, la posibilidad de que salga el avión de Evo Morales como primer paso. ¿Por qué Teresa Morales, Susana Rivero y Adriana Salvatierra? Mujeres, otra vez. Mujeres, otra vez. El primer día fuimos solamente Adriana y yo. Se resolvió y por el relato de todos coincide, además, en la propia reunión de la Católica. Yo no abrí la boca porque yo no fui en calidad de delegada oficial, sino que más bien fui como acompañante por la seguridad de Adriana. Adriana intentó ir con otras personas que eran parlamentarias y nadie se animaba. Intentamos que los exministros, los ministros que estaban ahí, también acompañaran, pero nadie se animaba. Y la verdad que no podía yo dejar a Adriana sola. Dije, por último, yo voy, pues, yo la acompaño. Y entonces fui yo, pero solo porque tuve el coraje de acompañarla. La zona sur, el lunes, aquel lunes, todo el mundo sabe. Y era posible que hubieran atentados. No le pregunté ni a mi familia. Tuve que tomar la decisión porque no puedes dejar que tu compañera así vaya sola. Y mi decisión fue acompañarla como simple guardaespaldas. Mira, yo guardaespaldas. Pero bueno, no había otra. No había nadie que se brindara de guardaespaldas y que tuve que ser yo, que por lo menos con la mirada podía matarlo a cualquiera. No lo dudo. Bueno, entonces me fui con ella y no hablé en la reunión, como bien dice Doria Medina. Doria Medina ha hablado de esta reunión, ha hablado, han hablado todos ellos. Todos han dicho lo que ha pasado efectivamente y creo que solo la iglesia ha mentido en relación a esto. Después todos han venido a lo que había pasado efectivamente. ¿Dónde está la mentira de la iglesia? La iglesia, pucha, Adriana tendría, seguramente tendrá que aclarar, porque la calumnian a ella y a nosotras dos, diciendo que en esa reunión se la llamó a Yanine Áñez, se la convenció de que fuera presidenta y que además Adriana invitó a que la iglesia asistiera en la tarde a la posesión. Una grosería semejante, ¿no? Eso es totalmente falso. Y nadie lo ha relatado así, ni siquiera los… Quienes estaban en esta reunión eran Carlos Mesa, con su asesor Ricardo Paz, Jerjes Justiniano, que representaba a Camacho, estaba Doria Medina con Roberto Moscoso, estaba Tuto Quiroga con Vázquez Villamor, su asesor, cada uno con su… Con su asesor, todos hombres, estaba el monseñor Scarpelini, estaba la Unión Europea, yo no sé por qué, estaba el señor este de la Fundación Jubileo, que no sé qué pintaba ahí. ¿Núñez? Núñez, de la Fundación Jubileo. ¿Juan Carlos Núñez? Juan Carlos Núñez, que creo que él fue el que sacó la foto, aunque se suponía que… Se habla de embajador, además del embajador de la Unión Europea. Fueron dos reuniones distintas. Nunca vimos… La Unión Europea sí. León de la Torre sí. León de la Torre sí. Pero no el embajador de Brasil. No el de Brasil. Porque esa es la demostración de que hubieron reuniones previas en las que estuvo más gente, por ejemplo, a Waldo Albaracín nunca lo vimos, estuvo más bien Villena representando a Waldo, diciendo que Waldo no podía asistir por el CONADE. Nunca lo vimos a Waldo Albaracín, pero Waldo relata una reunión en la Católica, que ha debido ser previa, en la que deciden qué va a ser Janine Áñez, etc. Son dos reuniones entonces, ¿no? A nosotras nos convocaron, son dos diferentes espacios, digamos, ¿no? Entonces, fui con Adriana y ahí, como ya lo relaté en la declaración, fui y le tuve que… Bueno, Adriana les dijo que necesitábamos que salga el avión, que se autorizara que salga y que se dejara la violencia y que no se mate más gente, etc. Y efectivamente, Tuto Quiroga dijo, no hay problema, si lo hacemos ahora mismo. Nos miró a todos, todos asintieron con la cabeza, principalmente todos en el lenguaje no verbal miraban a Jerjes Justiniano. Él es el primero que inclinaba la cabeza y los demás se inclinaban luego. Dijo, no hay problema, no es cierto, lo resolvemos. Y sí, hicieron todos la demanda de aceptar y él agarró su celular y habló con el comandante de la Fuerza Aérea. Date cuenta que Tuto Quiroga no era… Ni autoridad. Diputado, senador, alcalde, concejal, nada. Pero él agarra y le da instrucciones al comandante de la Fuerza Aérea y le dice, estamos… Delante de ustedes, es decir… Delante de todos nosotros, delante. Y yo estaba justo al frente, sentada de él. Y él dice, comandante, estamos aquí en una reunión y queremos pedirle que por favor autorice el vuelo, no sé qué. Y el comandante le pregunta, ¿va a viajar solo Evo Morales o está con Álvaro García y Gabriela? O sea, que viaje con los que necesite viajar, el vuelo está autorizado. Y volgó y dijo, bueno, Adriana, ya está autorizado el desempego, entonces comenzaremos la reunión para tratar los demás temas. Adriana le dijo, no vamos a comenzar a hablar mientras no aterricen en países de destino. Porque ya teníamos noticias de que este asunto del sobrevuelo y estas cosas se podían complicar, entonces… Y de hecho ya se confirmó que se autorizaba y se desautorizaba un país, otro, se tuvo que… Hay todo un relato ahí también. Pero entonces van a volver después de que aterrice, sí, vamos a volver. Su palabra, mi palabra. Voy a volver cuando aterrice. Y vamos a volver cuando aterrice en Lima, que era dos horas más tarde, pero claro, nunca aterrizó en Lima, ni aquí, ni allá, ni acuya, y finalmente no sucedió ese día, sino al día siguiente el aterrizaje. Y entonces ahí nos volvieron, le volvieron a llamar y la iglesia nos llamó para retomar la reunión. ¿Escarpelini también? No sé quién habrá llamado. Yo, como te digo, era una humilde directora de la Unidad de Investigaciones Financieras. No era ni ministra, ni diputada, ni parlamentaria, nada. Entonces recibieron la señal y tuvimos que ir nuevamente. Y ahí como ya lo relaté, se discutió, más bien se hizo pregunta sobre cómo podría darse la elección de un nuevo presidente, una nueva presidenta del Estado. Ninguno de ellos había sido parlamentario. Date cuenta, Tuto, Carlos Mesa, Jerje, ninguno. Unión Europea y Iglesia. Y nadie. Entonces, y Adriana, pues había estado años en la conducción de la Asamblea de la Cámara de Senadores. Entonces, más que fue en principio unas preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento para, no es cierto? ¿Cómo debería operarse ahora que hay una renuncia? Entonces, la sucesión es esta, ¿cómo se remueven, cómo se renuevan las directivas de ambas cámaras? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién convoca? Etcétera. Y yo veo mucho desinterés por parte de ellos porque ellos en mesa no tenían ni el reglamento de la Cámara. Entonces, solo preguntaban a Adriana y en ese momento… ¿No habían papeles? No, 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 no había nada en la mesa. O sea, no era una reunión de trabajo para buscar una salida auténticamente sobre la base de lo que está escrito. No, no había. Lo que sí fue, como ellos realmente estaban desinformados, no sabían lo que decía el reglamento, no eran parlamentarios, no conocían los reglamentos internos de la Cámara, o sea, dijeron, no, necesitamos que por nuestra parte venga un parlamentario y vino, lo llamaron a Óscar Ortiz. Y entonces… ¿Por teléfono? Sí, por teléfono. ¿Quién llamó a Óscar Ortiz? No sé, sinceramente no sé, se armó como un ratito, dijeron, bueno, nosotros… Pero ahí en el marco de esa reunión. Sí, en la misma reunión, sí, sí. Entonces, creo que decidieron llamar a Óscar Ortiz, alguien de ellos lo habría llamado, yo no sé, y llamaron a Óscar Ortiz y vino Óscar Ortiz a la reunión. Y por nuestro lado, pues la Adriana dijo que venga Susana, también para hablar de procedimientos parlamentarios, que ella no había renunciado de más. Entonces, vino Susana y vino Óscar Ortiz. Y ahí… Ya presente. Ya llegaron ambos y se instaló de nuevo la reunión. Porque se habla poco de la… sí, de la presencia de Óscar Ortiz, se habla menos en estos… Sí, también estaba Alarcón. Carlos Alarcón. Sí, estaba en la reunión Alarcón, me había olvidado mencionar. Y sí, se instaló, primero se reunieron los parlamentarios nada más en una salita arriba, estaban Óscar Ortiz, estaba Adriana y Susana. Y después creo que habrían hablado de procedimientos, qué sé yo, bajaron a la reunión y se instaló en el tema este de los procedimientos. Pero, obviamente, ninguna de las salidas llevaba a lo que ellos querían, que era instalar un gobierno con alguien de ellos. Y con toda claridad, con toda claridad, Carlos Mesa le preguntó a Adriana, si le… qué le… cómo les parece que… qué les parece que fuera Yanine Áñez, presidenta del Estado. Lo dijo Carlos Mesa. Carlos Mesa le preguntó a Adriana. Ellos estaban sentados frente a frente. Entonces, Adriana les dijo, yo no entiendo por qué me preguntan si ya la señora Áñez se está moviendo en la cápsula presidencial. Seguramente ya habrán decidido ustedes cosas, ¿no? Y, bueno, poco más de debate parlamentario en relación a procedimientos y demás. Y como, claro, las preguntas llevaban todas a que no había manera, porque como se ha demostrado han tenido que violar la Constitución, Adriana y Susana dijeron, bueno, nosotros de todas maneras no podemos decidir nada, tenemos que consultar con la bancada. ¿Es ahí cuando dice Susana Rivera? Exacto. Susana relata perfectamente. Nos paramos las tres, que justamente estábamos al lado de Doria. Y al pararnos nosotras, él dice, bueno, apúrense a hacer sus consultas, porque si no lo hacen hasta tal hora, creo que dijo, vamos a operar nuestro plan B. Y los miró a todos y todos se hicieron así. Este plan B, que también lo reconoce Doria, ¿no? En entrevistas públicas que ha dicho que ha hablado de un plan B. Este plan B seguramente era hacer lo que han hecho, ¿no? Susana luego dice que esa noche ella ve en televisión ya a Janine Áñez, camino a la presidencia. ¿Fue esa misma noche? Claro, claro. Sí, nosotras llegamos a la embajada después de este plan B escuchado, nos callamos, nos fuimos, dijimos, bueno, no van a esperar a nuestra reunión de bancada, porque la reunión de bancada iba a ser al día siguiente. Ellos tendrían que haber esperado nuestra reunión de bancada y ver si las consultas daban pie o cualquier cosa, pero no. Ellos implementaron su plan B porque se dieron cuenta seguramente de que nunca íbamos a avalar todo este procedimiento golpista, ¿no? Y por la vía legal no había manera, porque Áñez era de minoría, no podía entrar a ser presidenta de la Cámara, y por lo tanto nunca hubiera podido llegar a ser presidenta por la vía legal. Tuvo que ser con un hemiciclo vacío. Ahora, el sacerdote de la iglesia dice que hubo acuerdo, no hay tal. ¿Cano? Creo que Centellas. Centellas. No, Scarpelini falleció. Sí. Scarpelini estuvo ahí y es el único que podría decir que pasó y que no pasó. Pero a nombre de él o a nombre de la iglesia dicen que hubo un acuerdo, no. Tan hubo un acuerdo que ese hemiciclo estaba vacío de masistas. No hubo ningún acuerdo. No hubo, la señora Áñez habló a un hemiciclo sin un diputado o senador del MAS. Eso le digo yo desde el punto de vista de quien no conoce bien todo este procedimiento. Yo solamente fui, como le digo, de guardaespaldas de nuestra compañera Adriana porque en mi corazón no podía caber que ella vaya solita. Y nadie quería ir con él. Solo por eso estuve ahí. Alguien quiere criticarme, decir que se ha ido a meter. Yo no era nadie y no he hablado, no he abierto la boca. Como mucho he ayudado a Adriana en atender el celular y pasarle las llamadas. Yo estaba ahí como protección física de mi compañera, a quien yo admiro y respeto mucho porque en ese momento, ¿quién se atrevería a ir a una reunión con semejantes personajes en ese peligro de quemados de casas, etcétera? Adriana ha sido una persona de enorme coraje y yo no podía dejarla ir sola. Entonces, después de esa reunión, nunca más hubieron más reuniones. Ahora después, supimos que antes hubieron reuniones en las que decidieron que fuera Áñez y en las que además estuvo, cierto, un embajador de Brasil. Waldo Alvaracín relata eso en alguna entrevista con mucho detalle. Pero esa reunión de Waldo Alvaracín, de los puros golpistas, que la hicieron y decidieron cosas, no tiene nada que ver con la reunión a la que nos convocaron, le convocaron a Adriana y que asistimos las tres mujeres para que finalmente no hubiera ninguna salida, ningún acuerdo. Se cerró todo y no hubieron acuerdos, operaron su plan B y lo hicieron, en realidad. Y pusieron de facto a su presidenta. Quedo agradecida por esta hora de diálogo, Teresa Morales, y espero poder volverla a invitar porque falta mucho por contar. Muchas gracias, encantada de estar aquí, pero creo que el país tiene que sanar heridas. Este año pasado y los años pasados han sido muy duros y merecemos, merecemos poner todo en su lugar, decir la verdad, ya con tranquilidad, ya con la paz de estar en la patria. Yo tuve que salir por una orden de aprehensión ilegal que me hicieron. Después de salir de la embajada... En Buenos Aires, está en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires. Entonces, salí de la embajada porque dije, ya pasó el peligro de que me quemen la casa, o sea, que me volví a mi casa. Pero ahí Murillo se enteró de que habíamos renunciado, Evalís Morales y todos los, algunos al asilo. Y nos hicieron orden de aprehensión a todos, a Evalís, a mí y a todos, con tal de que no nos querían meter presos, pero felizmente logramos escapar. Y hasta no me levantaron la orden de aprehensión, hasta cuando volví al poco tiempo de ganar elecciones, me querían agarrar en Cochabamba. Así era la persecución. Habiendo ganado ya... Habiendo ganado elecciones y habiendo dicho al fiscal que no había orden de aprehensión, la mentira del fiscal salió adelante. Y cuando he llegado aquí, como a muchos que hemos llegado de persecución, de cárcel y de exilio, nadie nos ha defendido, ni nuestras propias instituciones, y menos todavía, estamos todavía pidiendo justicia, ¿no? Y son ya meses. Eso es importante que, bueno, Lanchipa seguramente no es consciente de todo esto, porque él ha estado mucho tiempo en ese cargo y ha estado también persiguiendo a nuestros propios compañeros. De él no puedo esperar mucho, pero sí de nuestras autoridades. Mayores razones para volvernos a sentar. Que tienen que estar a la altura de nuestro Luis Arce. Gracias. Teresa Morales. Encantada. ¿Qué es lo que han llevado anuales a propios 위해 del장을? Mira... Ven... Nate... Gracias.